Ya son cuatro las granizadas que se han presentado en la última semana en el norte del departamento. La última fue esta tarde y también afectó decenas de hectáreas de cultivos y pastos para la ganadería. Esta es la cuarta granizada que azota el norte antioqueño en la última semana. Una vez más, los pastos y los sembrados se llenaron de hielo, lo que agudizó aún más la crisis que hoy viven los campesinos de la región, que apenas comenzaban a evaluar las pérdidas por las granizadas del miércoles. Hoy se estiman en más de mil las hectáreas afectadas entre pastos, cultivos de fresas, papa, tomate de árbol y gulupa. Pues la verdad, en tomate fueron 700 árboles y la papa, pues esa no tengo la cantidad exacta, pero sí, también fue una buena cantidad. Las cuatro granizadas presentadas en la última semana han arrasado cultivos en municipios como Santa Rosa de Osos, San José de la Montaña, Entre Ríos y Don Matías. Por acá, lo que sabemos, hay por ahí unas ocho fincas afectadas aquí en este territorio, porque aquí vecinalmente el guayaba también resultó afectado. Dicen los campesinos que también están afectadas sus huertas, tanto de comercio como de consumo familiar, lo que incide en la economía de la región. Además, las pérdidas en cultivo de papa, otro renglón económico importante de esta región, supera las 30 hectáreas. ¡Gracias! Gracias.